Llega tu recuerdo en torbellino Vuelve en el otoño a atardecer Miro la garúa y mientras miro Gira la cuchara de café Del último café que tus labios con frío Bebieron esa vez con la voz de un suspiro Recuerdo tu deseo, te evoco sin razón Te escucho sin que estés, lo nuestro terminó Dijiste en un adiós de azúcar y de hiel Lo mismo que el café, que el amor, que el olvido Que el vértigo final de un rencor sin por qué Y allí con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí el último café Y allí con tu impiedad me vi morir de pie Me di tu vanidad y entonces comprendí mi soledad Sin para qué llovía y te ofrecí el último café Sin para qué llovía y te ofrecí el último café ¡Gracias!